hola qué tal amigos y amigas del canal os traigo un nuevo vídeo en esta ocasión os traigo el juego asten hand of cool es un juego gratuito que dieron con la suscripción gold de xbox live para la 360 os dejo con la intro y ahora seguimos comentando the records have been burned the traditions lost all that exists name is war violence and the only things of value are size strength and brutality for thousands of years the earth has suffered this way into the rule of its masters the titans but what has been forgotten will be remembered what has become old will be made new as more powerful rulers stir from their slumber the new gods have awoken and with them rise their tools of death and domination the chaos bueno es un juego de rol de acción y nada estáis conectados con otros jugadores del resto del mundo y tienes que hacer la guerra pues por vuestro dios tenéis que elegir uno de los tres dioses disponibles y que ir por por mundos paralelos de otros jugadores podéis invadir su territorio y todo esto para al final destruir al titán titán es un bicho gigante que hay en el juego y es creo al que tener que destruir al final del juego bueno tenéis que crear un guerrero que se llama caos de hecho al final de él al final del vídeo veréis el logro de 5g que crea el primer caos y lo tenemos bueno ha cortado el vídeo pero tenéis que elegir la cabeza el cuerpo el pelo las armas la ropa y nada esta es la cámara del de los guerreros esto se supone que son los tres con mayor puntuación del mundo son tres jugadores de xbox live y se ve que son los tres mejores bueno arriba tenéis las cámaras de los dioses la oscuridad la luz y no sé qué más yo voy a coger el del medio que es el de la luz y nada ahora os tenéis que someter y jurar la obediencia y tenéis que servir al dios la opción que cojáis no la podéis deshacer saberlo bien y elegir el que más os guste aquí te explica un poco su reino su mandato que consiste la fuerza que tiene si le damos que sí ya nos saltará el logro nos da un arma ya no se le transporta al al reino este vale te has fundido con la luz con la daga sagrada bla 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 y ya nos vamos al mundo este a jugar aquí nos salta el logro caos desatado 5 g has creado tu primer caos y una imagen de jugador desbloqueada bueno espero que os haya gustado el juego voy a seguir subiendo logros subiendo algún gameplay y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo saludo a a saluda ma t son son a m ают